...es climatizado con Isaias Goldman, el especialista en refrigeración, calefacción para pequeñas y grandes superficies. Date una vuelta por nuestra casa en Bulnes, esquina Pringles o por isaiasgolmansa.com. Kuki, están explotando los mensajes, ahora para Flaco tenemos varios también, pero antes, 351-859-0858, ¿por qué hay premios? Hoy tenemos premios para la gente que se ponga en contacto. Y relacionado, mira, acaba de llegar una picada de latas con latas de cerveza, yo me manoté una hora antes de ir a Fano. Uy, llegó el Riojano, mira el olfateo. Escuchó cerveza y entró urgente. Escuchó birra y... Yo, ¿y ahí sentí el ruido de nylon? Ahí va, me vení. Mira, ahí caen todos, mira, ahí viene el Flaco, el Riojano, Micho, Tito, ¿verdad? No, no. El cabezón, todo, no. Escuchame una cosa, tenemos hoy para sortear, ¿saben qué? Birras con papas en el mentidero, la galería muy buena. Muy buena. O sea, participen, mándenle saludos al Flaco, cuéntenos si le pifearon cocinándole a su novia, a su amante, a sus amigos. ¿A quién? Yo estoy, mira, poneme, por favor, súbeme el sonido, voy a abrir esto, escuché. Escucha. Tengo la mía también, mirá. Oh, papá, esto no es coca, papi. Esto es una cervecita, helada, permiso. El silencio es... Silencio de radio. Salud. Salud a todos. ¿Qué le faltó al muerto? Bienvenido. ¿Qué le pasó? Salud. No. ¿Qué boludo? No. Es decir, hace un viejo ahí que tocaba foco, el que no brinda se muere, así que todos empezaron a levantar la copa. Sí. Escúcheme, Flaco, bienvenido a Radio Pulso. Muchas gracias. Ya le convido, Fochesato, que se desespera. No hay problema, yo quiero brindar con la gente, me dejan afuera del brindis, con esto, así no se puede. Fochesato. Salud, salud para todos. Al gran pueblo argentino, salud. Bienvenido, Flaco y equipo, chicos. Muchas gracias. Bienvenido a la Radio Riojano, deja pulso. Deja pulso. ¿Con quién nos traicionará ahora el próximo? Escúchame, nos acaba de llegar una picada de latajo con cerveza. Mira, típico que le hace el huequito al papel film, ¿viste? Para sacar la aceitunita. Y hablando de... Ah, no, hablando de... Tenemos mensajitos que llegan al 351-859-0858. Flaco, vamos a ver el cual lindo de Mucomo. Bueno, ¿para quién es? Vamos de vuelta, vamos a ver. Vamos, vamos, no escucho. Flaco, vamos a ver el cual lindo de Mucomo. Ah, que me cuente el cuento de Mucomo. El cuento de Mucomo. Duro, como 20 minutos. No, él está sana. Ah, claro. Ah, usted me quiere cagar el programa, nos quedan 40 minutos. El martes que viene, chicos. Sigue entregando mensajitos. ¿Qué dicen? Para el flaco, para todo el mundo. Un genio, el flaco, Pailos nos dice por acá. Hola, Flavia, Coqui, Cami, Ale, besos para todos de Pini. Tengo que confesar que sé cocinar y muy bien, pero no me gusta ni ahí. De mí nadie se puede esperar que lo agasaje con comida. ¿Ves? La gente... Uno no es sincero desde el día uno. Así como nadie espera probar nada hecho elaborado por mis manos, a Gui, Pini le pasa lo mismo. Si cocino algo, tengo que estar con muchas ganas y tener todo para hacerlo en el momento. ¿Usted quiere que yo le sea sincera? Sea sincera. Lo saludan a todo menos río. Me dio penita. Mira, se fue del estudio, pobrecito. Claro, todos los saludan al flaco Pailos y roja. Pero se está chupando la cerveza. Mira, mira, se acercó la picada. Mira, lentamente. Ya estoy al lado de la picada. Ya estoy al lado de la picada. ¿Qué momento manotea? Ya, tenemos más mensajes de la gente. Hola, Coqui. Hola, flaco. Ah, hola, gente de este lado, ¿vio? ¿Sabes cómo te entiendo? Nuestra casa está en obra. A mí me cae nieve, cae la sal del techo. Es lo más mi casa, es mi mansión. Hacen una dupla increíble. ¿Cómo me borraron del mapa? Participo si regalan algo. En su preferencia, comida, porque estamos a fin de mes. Firma la mantenida, nos pone y nos manda. ¿Qué dice? No, manda la fotito del techo. No, te lo puedo, se le cae el techo. ¿Techo vos te viste? Banda el paso y te echo una, hasta la baña, digo. Hay algunos arquitectos que no rinden alguna materia, por lo que yo he visto todo el último tiempo. Yo soy medio albañil, yo me criaba entre albañiles. La Chueca, Don Ramón, y yo me criaba y hacía el revoque fino, grueso. Y instalé, por ejemplo, en Luisa, si está escuchando mi amigo Mauricio, de Chance y Luisa, de Casino, yo instalé las arañas, toda la instalación eléctrica. Compré dos arañas, me arrancó libre, la negra fue, compró paules, dimeray, petalito rosa, coquíntima. A ver, basta. Claro, me parece malo. Vos sabés que yo, un arquitecto amigo mío, le he contado que el flaco Pailo venía acá a la Pulso. ¿Sabe qué me ha contestado? ¿Qué? Lo asombrado que ha quedado. ¿Qué? Me ha dejado de una pieza, me dice. Ay, no, no. Dejo una pieza, una habitación. Una habitación. Mira, yo cuando era chico... Ay, no, entiendo a los chicos. A ver si entendés, a ver si entendés. Yo de chico, yo de chico, quería ser albañil o esgrimista. Estaba entre la espada y la pared. En vivo. El as del fratacho. Tengo una aceituna en la boca. ¿Dónde va a ensuciar el micrófono, coca? Tengo una aceituna en la boca. ¿Usted qué micrófono va a usar el día martes? No sé, es cuando lleguemos acá. La estrella se va a sentar acá. Ahí, donde sea, donde sea, no hay problema. Estamos enfrentados, coqui. Sí, porque tenemos al Flaco Pailos y a su locutor. Y acá es... Estamos invertidos, somos un espejo. Totalmente, sí. Su partenera, ya. Fíjate, mi hermano. Falta Gustavo Giacomelli, que también está bajista de los navarros. De los navarros. Grupo rock. Estamos pensando en otra compu. Sí, mi imagen. Ya nos dimos cuenta acá. ¿Estás jugando con el carozo de las aceitunas? No, recién, Fabio Fuché, exacto. Vinimos a la nueva compu, que es touch. Es como mi mujer, no me escucha. No se ha malo. Con esto me dicen lo mismo. No me escuchas. Y toco y aparece un Castro. Sí, es gracioso. Y le dice, ¿quiere mantener su duro eléctil? Bueno, ahí está. No es que el rudo Quiroga ya está mandando cosas. Claro, el rudo Quiroga. Lo integran de panel nuestro. Ustedes hablan en clave y nosotros no tenemos. No, 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 vamos contando, vamos contando. Te cuento, ¿sabes qué? Ese personaje es Tinderman, así que imagínate lo que es. Tinderman. 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 Un desaforado de las redes. No sé qué es Tinderman. Ah, Tinder es una red de prostitución. Y voy a decir, una red de... No, de intercambio. De intercambio, caramor. De fluido, intercambio de fluido. ¿Usted está en qué situación en esta...? Yo estoy casado. Felizmente casado. Ah, claro. Pero han recurrido a Tinder, ¿no? No, el gobernador de... No, no, no. Nosotros no. El Tinderman es Quiroga, el señor Guillermo Quiroga. Sí. Ex físico-culturista, ex electricista, ex de todo él. Y es especialista en Tinder y le hemos puesto Tinder. Ah, mira. Tengo una noticia chimentera. ¿Qué pasó? Se salvó de un robo piraña gracias a una bocina con sonido de disparos. Ah, no, me encantó. No te lo puedo decir. ¿Cómo es esto, Flavia? La situación fue captada por la Cámara de Seguridad de un lugar en donde ocurrió el hecho. En la secuencia de 50 segundos se puede ver como una persona es interceptada por un grupo de delincuentes. Esto es buenísimo. Que se lo conoce como el robo piraña. Viste, cuando vienen de avarios a caer a robarte, una situación media tensa. Y allí es como se ve que los ladrones se suben al vehículo de la víctima para pedirle que arranque y allí sacarle todas las pertenencias. Pero el conductor rápido estuvo, presionó el botón y allí comenzó a sonar una bocina que no tenía un sonido común y allí el audio de disparos de película comenzó a sonar. ¿Una la tiene, Oliva? Lo vi en el video. ¿Lo viste? Hablando en serio. ¿Pero con sonido lo vio? Sí, sí. Hay una situación que se da que no es broma. Desde adentro del auto, porque lo encierra un auto, al hombre este, se bajan los tipos, empieza a sonar la bocina que suena como disparo, pero resulta que de adentro del auto sí le dispararon. Se alcanza a ver el fogonazo. Ay, qué horror. Entonces, digamos, son todas cuestiones. Qué feo, chico. Es que viste típico abrir portones eléctricos, a patas, te bajas y en ese momento, yo le digo, no sé, toma. Hay que tener cuidado, sí, sí. Bueno, ¿viste la noticia? Sí, uno lo dice. Haceme tuya. Haceme tuya. Me dice, pero ¿cómo me cago? No, si no tengo, al menos, maletín de plómero, puro policán y ya. Muy bien. Son chistes de mi papá. Pero tengo que traer mi viejo con este chiste. Claro, traelo. Tenemos que hacer la mesa. Cada vez más lejos te veo río. Sí, cada vez más lejos te veo más lejos. ¿Vos sabés cuál es el perfume preferido de un músico? ¿Cuál? La banda. No. Mirá que le enseñó a meter chistes que tengan que ver con lo que estamos hablando. Mirá el salto con los músicos. ¿Qué salto con los músicos? Va a salir como escupido de músico. Ya estoy a como escupido de músico. ¿Vos sabés en qué van los músicos? ¿A un recital? No. ¿En dos remis? No, es buenísimo. Es de salón. Es de salón. No, es de salón. No, es de salón. No, más valioso. No, es de salón que le pone el equilibrio. No, me quedé pensando en la bocina con sonido de disparo. Sí, eso. Era... Ampetralladora. Y por ahí habrá circulado. ¡No! Laco, a ver. No te quiero comprometer, pero yo quiero saber si en el verano, aunque sea un pedacito, me vas a hacer un doblaje. No, no, no sé si va a hacer doblaje. Estamos viendo. Tengo ganas, pero estamos viendo. Lo que pasa es que el... El... Salud. El... Dinero. Mira, ya escupió toda la picada. Llenó de moco la cerveza. Yo te digo, trinero. No tenía otra imagen, me estoy llevando acá. Es Coquila del Barrio. Es la verdadera Coquila del Barrio. No te pones. Ay, cómo ha bajado el... No, pero... Pero vamos, estamos viendo, estamos armando. Y si te pongo en mi casa una pantalla y me lo haces en vivo el doblaje. Yo lo hacía... Ellos saben, yo lo hacía sin conocer la película, lo que pasaba, lo hacía ahí. Le metió cosas. No. Acá en el cerro. En el cerro. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? En Hill Rose empezó... No me apagaba... Mira, actuaba y no me apagaba en los televisores, ¿viste? Y yo le pedí que me apague en los televisores para que la gente se concentre en el show. Se daba buen día. Entonces dijiste, a la bosta, me pongo a traducirte. Si me ponía una película, entonces me ponía ahí y echaba las bolas con eso. Y la gente se copó mal. Sí, le encantó. ¿Vos sabés que un amigo mío de México, hablando de eso, hoy me pasó el doblaje que vos haces del Hombre Araña? Ah, sí, sí, sí. Hoy me lo pasó... No, no, escuchame lo que te voy a decir. ...de México. Si el video tiene dos millones de visitas, un millón son mías. Porque a dónde voy, a los corteños... Vamos, ¿ustedes vieron una traducción? A ver, el coso, el Hombre Araña. Es más, me lo sé de memoria. Me lo sé entero. Es tremendo ese video. Está bueno, está bueno. Espérame ahí, no te va. Uy, se fue, ya se fue el pelotero. No sé qué decir. No, pero el colono. Pone la... Está ahí en la plaza, Chapán. Sí, está ahí. Es genial. Está agachada la chica en una situación medio grave. La gente, si no la encuentra en YouTube, ahí, de doblaje en Cordoba, es el Hombre Araña. Es el Hombre Araña en Cordoba. El number one. No te miento, flaco. Lo tengo acá en el teléfono. No te creo que este... No, se falta. No, no, sí, lo sabemos. Mirá que Chupamedia quiere estar en el programa. Qué grupo. No, tiene que estar. Se va a estar. Ese es un choncaco y no se sale más. Mirá, hoy me lo pasó el Ariel. Mirá, ahí está. Sí, muy bien. Pero usted que tiene crédito para que... Sí, se ve que no tiene crédito. Qué hijo de pobre. Nada. Chicos, ¿son de juntarse a comer asado ustedes? Sí. Sí. Bueno, invítenme. Este año menos. Hace cuatro años que poco nos juntamos. Estos últimos cuatro años nos hemos juntado poco. Pero, no, no, sí nos juntamos. Y vamos, invitamos y invitamos a toda la gente. Qué lindo. Bueno, ya nos va a llegar entonces. Se presta, como hablamos la otra vez, la gente del otro lado lo sabe. El flaco no es que anda haciendo un personaje. El flaco es así. Sí, a mí me pasa igual, yo. A veces uno dice, no, bueno, para, poné un freno, porque si no, uno no para, se engancha. Sí, sí. Me pasa con el público que... Eh, y termino contando chistes y digo, no, para, soy cantante, un papelón. La gente se divierte. Y en los asados le pasan bomba igual, así. Totalmente. Bueno, pero eso te saca también bastante depresión. Yo lo veo con el flaco que, digamos, en la calle no lo jode tanto la gente. Qué bueno. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a ver todos los días en la calle, digamos, no es una persona. Anda en el ruedo, yo voy en el ruedo. Claro. Dice mi mujer, no puede ser tan viejo. Es más, estoy segura que si has ido por la calle, en el centro, alguna vez mi papá te ha dicho, soy el padre de la coca y flaco, ¿no? Ahí, ahí me lo encontré a tu viejo, en el ruedo, y después nos vemos ahí siempre, sí. Mi viejo, la saluda a la cara Martín en el móvil, al flaco Pablo, me cruzé con... Y yo soy el papá de la coca, él le encanta, orgulloso, mi amor, así que Juancito... Me ha pasado un par de chistes también, dice, vení flaco, tengo un mal. Nos encontramos en el centro. Bueno, cerramos este bloque con un chiste porque les digo, la picada me está diciendo, Coqui, Coqui, mirá lo que es eso, nos está esperando. No, no, te veo. Bueno, te voy a dar la receta, otra receta que yo tengo, que es el pollo para deprimidos. ¿Cómo? Pollo para deprimidos. Pollo para deprimidos. Agarras un pollo. Despacio porque yo soy dura para entender. Vamos, esto es una receta, pollo, deshuesado si puede ser mejor, lo cortas ahí al medio, lo cortas ahí y le vas metiendo todas las verduras que vos quieras. Por ejemplo, podés meter zanahoria, le metés tomate, le metés, qué sé yo, un pimiento, le metés una berenjena, lo que sea. Lo metés en el horno, lo dejás un ratito que más o menos se caliente, lo sacás, lo dejás que se enfríe un poquito, y ahí le chorreás con ferne, con cerveza rubia, cerveza negra, gin, vodka, gancia, le podés poner vino blanco, vino tinto, ron, todo eso, lo bañas al pollo con eso. Lo metés de nuevo en el horno, hasta que se dore bien, lo sacas, deja que se enfríe, tira el pollo a la mierda y te toma el caldo. No.